Desde muy pequeño hiciste el papel de padre para mi Por injusta razón te fuiste de aquí Quizás el destino lo quiso así Me enseñaste el valor de la vida Me diste la luz de este callejón sin salida Amor de padre es lo que me diste Hiciste muchas cosas por la familia Eres el ser perfecto que me guía ¿Quién iba a pensar que Cristian me dé su Jiménez? Va a componer coesía Te lo dedico en esta melodía Me duele que ya no estás Sé que en el cielo ya te encuentras en paz No sé por qué te fuiste, ¿quién me lo puede explicar? Déjame soñar contigo Líbrame de todos mis enemigos Solo en mis sueños te consigo Más que padre fuiste mi fiel amigo Solo tú eres testigo de mis pecados Desde muy pequeño esto yo he querido Desde el cielo guía mis pasos No me dejaste solo en mis fracasos Me tienes en tu corazón y no en tus rechazos Mis tropiezos en cada piedra cambian mis sucesos Desde el cielo guía mis pasos No me dejaste solo en mis fracasos Me tienes en tu corazón y no en tus rechazos Mis tropiezos en cada piedra cambian mis sucesos Aún conservo aquel consejo Sé humilde en un pendejo Eres el reflejo de mi rostro en el espejo Solo te pido en cada oración Que derrame bendición a mi corazón Inspiración que me das en cada canción Eres mi ángel sobre mi papel Es difícil de creer que ha pasado cuatro años Desde que te fuiste Yo te recuerdo como recién fue ayer El camino continúa Si cometiste un error solo actúa No sé a dónde te fuiste y aún me quedan dudas No me pude destruir en el momento de tu partida Lágrimas que derramaba sobre tu ataúd Pero me enseñaste que siempre esto debe ser mi actitud Ahora sé que no hay dos seres como tú No hay dos seres como tú Desde el cielo guía mis pasos No me dejaste solo en mis fracasos Me tienes en tu corazón y no en tus rechazos Mis tropiezos en cada piedra cambian mis sucesos Desde el cielo guía mis pasos No me dejaste solo en mis fracasos Me tienes en tu corazón y no en tus rechazos Mis tropiezos en cada piedra cambian mis sucesos Desde la Covacha Record Esto fue CJ El Jusy Lo es pa' ti, abuelo, abuelo mío Yo quiero mucho Lo es pa' ti, abuelo, abuelo mío Yo quiero mucho Gracias.